¿Qué tal, amigos? Bueno, hasta hace cuatro días hice un directo y ya lo comenté, ¿no? Tenéis aquí la información. Marta Riesco expone audio privado de la madre de Nuria sin consentimiento. A ver, no hace falta ser muy listo para saber que, bueno, evidentemente era sin consentimiento. No creo que le fuera a dar consentimiento de un audio amenazante en ese tono, digamos, la madre de Nuria hacia Marta Riesco, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todo correcto. Lo incorrecto es, primero, que la madre hubiera intercedido en una relación de dos adultas, que es su hija y Marta Riesco en este caso, primer error. Y segundo error, el de Marta Riesco, expone un audio que sí, que ha cometido el grave error la madre de Nuria de interponerse y de hacer ella como si fueran madres de colegio, de niñas chicas y de interceder, que no debe de hacerse como personas adultas que son. Pero lo peor de todo esto fue que Marta Riesco pensó, bueno, prefiero quedar mal como que he desvelado un audio, pero mi verdad sale a la luz, ¿no? Al final de nada sirve tu verdad si realmente al final lo que estás haciendo es una ilegalidad. Tanto es así que, según cuenta Marina del Salseo, ha sido demandada y además parece ser que tiene bastante recorrido. Para mí me lo parece, me lo parece y lo dije en este directo, ¿no? Si queréis verlo, ahí lo tenéis, porque es que lo dije, o sea, no tiene sentido. No es la primera vez que hace esto Marta Riesco. Marta Riesco está acostumbrada a exponer audio, a exponer conversaciones de Instagram de otras personas, a exponer conversaciones privadas. Yo esto no lo he visto en mi vida, o sea, se está jugando. Si todas las personas se pusieran de acuerdo en demandarla, yo creo que no le quedarían años en la vida para poder pagar todo lo que está cometiendo. Realmente una persona que se supone que ha estudiado, además periodismo, que sabe las consecuencias de que no se pueden mostrar audios privados, que es que eso se estudia allí. O sea, yo sigo flipando con esto, pero bueno, vamos con la información de Marina Hernández de Telesalseo. Hay una cosa que hizo Marta que sinceramente no está bien y no hay que hacerla. Yo ya no te sé decir si tiene recorrido o si no tiene recorrido, pero hubo una cosa el otro día que hizo Marta, pues que estuvo mal. Que era publicar un audio, una conversación de una persona que no pertenece a los medios, que es la madre de Nuria, ¿vale? Otro dato curioso también sería ese, ¿no? Si ya es ilegal exponer un audio de una persona sin consentimiento previo, exponerlo de una persona anónima delante de 180.000 o 180.000 seguidores que tiene, uf, telita, ¿eh? Eso tiene que ser telita. Y eso es así, o sea, si todavía me hubiera... Yo que ni aunque fuera una persona que pertenezca a los medios, yo tema de publicar audios y cosas así... Totalmente, totalmente de acuerdo con Javi. Independientemente, incluso, aunque se te fuera la vida en ello, yo prefiero quedar mal que tener que demostrar algo con un audio. No sé, nunca... Y mira que se me ha podido dar la ocasión en alguna ocasión. He preferido no poner el audio, quedar yo mal. El que me quiera, que es el que me crea, pero poner un audio, no. Yo creo que hay que ir de frente al que te quiera, que es el que te crea, el que no, no. Pero tener que poner un audio, cuando es algo ilegal, de una persona anónima, delante de 180.000 seguidores, no lo veo. Lo veo un juego sucio. Además, hay que dar también todo el contexto y toda la información. No era necesario. Nuria no lo estaba negando. Es que no lo estaba negando, si tú me estás diciendo a mí. No es que no lo estuviera negando. Es que para colmo pidió disculpas por haberse metido la madre de por medio. Es que había pedido hasta disculpas. Es que no era necesario. Yo el audio, yo lo conté, ¿no? Yo ya me he dado las declaraciones, oye, pues mira, Marta me ha dado estas declaraciones y me ha demostrado que existe esta conversación, que existe este audio, que existe esta llamada y que existe no sé qué. Nuria lo ha negado. O sea, Nuria no lo ha negado. ¿Para qué tienes que poner el audio? Para dejarla peor. Y entonces, Marina, ¿qué es lo que ha pasado? Sí que es verdad que, os acordáis, en el último directo, sí que es verdad que, evidentemente, a raíz de que Marta hace público ese audio, pues tanto Nuria como su madre, que es anónima, pues no les entra nada bien. Están pasando mal. Y a mí, la información que me llega a 100% fiable, vamos a ver cómo lo digo, fuentes policiales, vamos a decir fuentes policiales, que eso no falla, nunca falla. Sí. Nunca falla. Fiable. Sí, totalmente. Me transmiten que la madre de Nuria ha interpuesto una denuncia en comisaría a Marta Riesco. Guau, fuentes policiales, dice Marina Esnal, con lo cual, ahí no hay tutía. Es decir, esto no es, me lo has dicho un amigo de un amigo, me mandaron un WhatsApp diciéndome que a lo mejor que sí, no, no, fuentes policiales, eso es que sí o sí se ha hecho esta demanda penal, ojito, ¿eh? No nos alegramos, ¿eh? O sea, no nos alegramos ni nada por el estilo, pero tenemos que dar la información y esta información es veraz. Si quieres ganarte un sueldo. Bueno, como veis, mientras que sale este anuncio, como veis, evidentemente, tampoco, tampoco yo realmente he esbozado de una sonrisa ni nada. Yo no me alegro de que la gente se vaya demandando. La justicia tiene que hablar, yo ahí poco tengo que comentar, yo ya he dicho que hay formas de solucionar las cosas. Entiendo que esto tiene poca solución, la solución que había era la determinación que ha tomado la madre de Nuria, demandar. ¿Por qué? Pues porque ahí, por muchas disculpas que pida, ya la ha dejado más delante de cerca de 200.000 personas. Bueno, 200.000 personas que luego nosotros en YouTube, en redes sociales, en medios de comunicación, en Twitter, o sea, en miles de sitios, se ha retuiteado, se ha visto y su bola hemos escuchado hasta en la sopa, ¿no? Con lo cual entiendo que muy mal, por parte de Marta en este sentido, de poner un audio privado de una persona anónima y evidentemente a día de hoy que ni siquiera pidió disculpas. Oye, tú a las 24 horas de haberlo hecho, pues mira, oye, pido disculpas, es verdad que ahí se me fue la pinza, no lo debería haber puesto, tal y cual. Creo que eso hubiera sido lo lógico. Bueno, a ver, no sabemos el contenido de la denuncia, evidentemente, es una denuncia penal. Bueno, sí, sí, hay parte del contenido, pero prefiero hasta ahí, o sea, yo creo que hasta ahí... O sea, María tiene más información, pero no puede, no puede, ella es periodista, sabe hasta dónde puede llegar, sabe que puede decir que hay una denuncia, que la información viene del entorno policial, con lo cual ahí no hay trampa ni cartón, es verdad, que es penal, pero poco más puede decir, ¿no? La denuncia en la comisaría, si te la están recogiendo porque es algo penal. Yo el otro día os estuve comentando que yo creo que cuando se habla de una vulneración al honor, a la intimidad, por haber publicado el audio, entiendo que tendría que ir por lo civil. Entonces me imagino que esto será, a ver si me entendéis, esto será un primer paso del procedimiento. Entiendo que después de esto tampoco hay que ser jurista ni tampoco hay que ser... Yo no descarto. ...para que viene un civil detrás en camino, paralelamente, y no os quiero decir una cosa que no la tengo delante y que yo no he visto, pero entiendo que lo que está denunciando no le voy a poner nombre. No le voy a poner nombre. Y mira, yo sinceramente, y mira que esto no lo sé ni por la protagonista, porque de hecho, a ver cómo lo explico. Es que a mí estas historietas, o sea, llevo ocho años hablando con personajes, conocido, no conocido, con tal. Esto ya me viene como amigos de amigos, de gente un poquito conocida, de nuevos, de salen, de no salen. Y yo el otro día, tío, me callé muchas cosas. Las conversaciones privadas son conversaciones privadas, pero cuando hay informaciones... A ver cómo lo explico para que la gente lo entienda. Cuando hay informaciones y cuando sé perfectamente que aquí todo el mundo habla en varios sitios y la gente va y viene y al final, pues esto es una realidad, que tarde o temprano se va a saber en un lado o se va a saber en otro, pues para eso lo contamos aquí, porque yo muchas veces hago de psicóloga, me encanta escuchar, me encanta empatizar y además no es que me encanta empatizar. Sí, bueno, entiendo que Marina lo que se está queriendo referir es a que se va callando ciertas cosas por fase, pero al final ella ve que están saliendo, es decir, que hace de psicóloga, hace de medio de amiga, en algunas veces empatizando con los personajes, se va callando cosas, luego ella ve que van saliendo en otros lados, siendo ella leal a estas personas y al final ve que estas personas lo van largando en otro sitio, ¿no? Y dice que es una lástima porque se lo podía haber dicho ahí, porque al final es algo que sabe que va a salir, ¿no? Pero que bueno, que por la forma de trabajar que tiene ella, pues si se lo cuentan en un ámbito privado y hay cosas que le permiten y otras que no, pues solamente cuenta lo que le permiten, ¿no? Pero le da rabia porque al final, es verdad que todo lo que se le ha contado, todo al final ha salido de la luz, ¿no? También me daría muchísimo coraje, ¿no? Que me cuenten a mí algo, no, pero no lo puedes contar y dos días después lo cuenta en otro lado. Da rabia, ¿no? Es que empatizo, pero de ahí a contar algo, que se va a saber en dos o tres días en otro lado o en tal, pues lo contamos aquí en Tres Alseo porque es una realidad. Yo espero que tanto la madre de Nuria como Nuria estén bien, de verdad. De hecho, el otro día yo conté la otra parte de lo que sabía, tú contaste la versión de Marta y yo conté la versión de Nuria. En ciertas cosas entiendo que Nuria y su madre no lo están pasando bien y yo no me alegro, al revés. Y yo hablo con ellas y con más gente y con tal. Y tampoco quiero implicarme de más porque al final todos tenemos una vida aparte de esto, ¿sabes? Y tampoco quiero meterme mucho en bucles o historias que al final te quitan como mucha energía. Pero si es verdad que en esto, pues ya está. Había que contarlo, había que contarlo. Es una realidad. Veremos a ver el recorrido que tiene, cómo evoluciona esto y lo principal es que las partes en general estén bien. Y a mí, sinceramente, me da pena que se llegue a estos puntos. Entiendo mucho más a la parte de Nuria y de su madre, de verdad, a nivel general, ¿eh? Que Marta, empatizo mucho, 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 mucho más. Pero vamos, ya está. Yo hay cosas. La pelea de lo que es la pelea. Yo estoy con Marina. Yo empatizo mucho más con Nuria y con la madre. Insisto, lo de la madre estuvo mal lo del audio, en mandar el audio, interponerse entre dos personas que son adultas. Pero también me pongo en la piel de la madre porque soy padre y digo, ostras, te viene tu hija llorando diciendo que te quiere fastidiar el negocio, que no para, que lleva dos meses pim, 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 pim. Y puedo llegar a entender que le puedas mandar un audio. Es verdad que está en un tono amenazante. Creo que no está ahí correcta. Creo que también dije en su momento, y no lo voy a cambiar, que para ser un audio privado creo que demasiado bien está. Que a lo mejor a más de uno o a más de una se nos hubiera ido la boca diciéndole más cosas. El tono amenazante creo que iba un poco por la demanda. Yo lo entendí así. Lo dije en el directo de hace cuatro o cinco días. Lo sigo manteniendo. Creo que era más que nada en un tono amenazante como demanda. No físico. No físico. Además, ella, como sabéis, está haciendo la operación Buenhorra y la señora tendrá que menos que 60 años. Se exagenaría, con lo cual entiendo que físico no se referiría. Y bueno, bromas aparte, espero, como bien dice Marina Hernal, que esté bien Nuria y su madre, que al final la víctima está siendo aquí. En este caso, para mí, creo que está siendo la víctima la madre que al final, aunque haya hecho algo mal, que está claro que sí, Nuria pidió disculpas al día siguiente. Yo no he visto a Marta pedir disculpas por haber expuesto un audio siendo periodista, sabiendo cómo funciona esto, de una persona anónima delante de cerca de 200.000 espectadores o de 200.000 seguidores, ¿no? Bueno, hasta aquí denuncia de Nuria, según Marina Hernal, con información del entorno cercano, bueno, del entorno policial, directamente ha dicho, por lo penal de Nuria, de la madre de Nuria, a Marta Riesco, ¿vale? Hasta aquí dejamos el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.